El balón volvió a rodar en el complejo deportivo Antonio Galindo más de 540 días después con el memorial José Masegovia en su 30 edición. El parón futbolístico de la pasada temporada por cuestiones sanitarias ha hecho que la afición haya acogido de manera muy importante la vuelta del fútbol a nuestro pueblo, algo que se puso de manifiesto con el maravilloso aspecto que presentaban las gradas con más de dos centenares de personas asistiendo al evento. Este memorial, en honor del que fuera gran jugador nervense, presenta una edición especial disputada por cuatro equipos en dos semifinales, una primera entre Nerva Club de Fútbol y Zalamea Club de Fútbol y una segunda entre Olímpica Valverdeña y Riotinto Balompié. Antes del comienzo del primer enfrentamiento entre nervenses y zalameños, se produjo el acto de entrega de placas conmemorativas a la familia del homenajeado. Antonio y Sandra Segovia, hermanos de Josema, recogían el presente que certifica un año más que Nerva no olvida al que fuera grandísimo futbolista local. Tras el acto protocolario, se dio inicio la primera semifinal, donde Nerva y Zalamea luchaban por un puesto en la gran final del sábado 21 de agosto. El Nerva, con un equipo muy joven y con algunos jugadores de gran veteranía y calidad, ha encontrado un equilibrio perfecto que le convierte en una escuadra poderosa con las ideas muy claras. Desde el principio, el conjunto local puso las cartas sobre la mesa, anunciando batalla importante para estar optando al trofeo. Y lo hizo con un juego muy serio, con gran toque de balón y elaborando jugadas de gran calidad. Una defensa bien plantada, un buen centro de campo y hombres de gran trabajo arriba, con importantes incursiones de laterales, convirtieron en claro dominador al Nerva en los primeros 45 minutos, donde llegaron a disfrutar de varias oportunidades para abrir el marcador y haberse ido al descanso con ventaja. Entre las oportunidades más destacables, un balón de Anguera a la margen izquierda que termina con lanzamiento de Alejandro Guali al poste. El Zalamea tuvo también en la primera parte una oportunidad clara, con una contra en la que se plantaron en la portería nervense con superioridad numérica, pero una muy buena intervención de Francisco, salvo el gol. Por tanto, 0-0 en el primer tiempo, pero con la sensación de que el Nerva había sido superior a un rival que está dos categorías por encima. Y Lenia Rodríguez, concejala de deportes, se mostraba muy satisfecha de que por fin el fútbol y el deporte en general empiecen a recuperar la normalidad. Pues sí, la verdad es que siempre partimos un poco el arranque con el memorial de José Masegovia. Y este año yo creo que además lo hemos comentado antes fuera de cámara, no siempre ese momento es especial y este año creo que aún más, porque todos teníamos muchas ganas de ver este balón y este campo con ya animación y con fútbol. Y entonces pues yo creo que es un momento especial y que no podía ser otra manera empezar con el recuerdo a José Masegovia. Hombre, el año pasado por la cuestión sanitaria era absolutamente imposible. Parece que estamos un poco mejor, no nos podemos relajar, pero hay que empezar a caminar. Sí, hombre, ya es verdad que sabíamos que el año pasado era un año de mucha incertidumbre, de mucha duda. Yo creo que el Nerva Cruz de Fútbol y la Escuela de Fútbol acertaron con su decisión de ser más precavidos que lanzados en este tema, porque estamos hablando de un tema de salud y bueno, ya sabemos que la vacunación va bien, prácticamente está todo el mundo vacunado, yo creo que de los jugadores prácticamente ya están todos cubiertos también por su edad, con algunas dosis al menos puestas, entonces pues hay que empezar a rodar y hay que empezar siguiendo con mucha precaución, siendo muy responsables, pero bueno, pudiendo hacer las cosas. El mes de agosto es muy importante en Nerva, en todo tipo de actividades, en el deporte también, también va a ser poco atípico este año, pero que vamos ya haciendo cosas. Sí, hombre, bueno, es verdad que está siendo más típico en todos los sentidos, desde que darnos nuestras fiestas y el mes por excedencia de agosto aquí, pero bueno, en el tema deportivo pues seguimos con Memorial, que además este año, por las circunstancias, pues lo hemos hecho en tres días, con dos semifinales, aquí tuvimos también una exhibición de gimnasia y una masterclass, en el que también se apuesta un poco por el deporte minoritario, y seguiremos puntualmente haciendo así algunas actividades que podamos ir, también se ha hecho este año la ruta cicloturista, que también se había quedado el año pasado, para que además, pues no condensar lotamientos en agosto, la que hicimos se va a julio, en fin, que se han ido haciendo pinceladas y esperemos que sigamos en ello. Después de ese año de inactividad, ¿es complicado mover algunas cosas? Hombre, la verdad que se te hace difícil porque aparte existe entre el parón y la incertidumbre a poder hacer, a querer organizar, porque es verdad que queremos organizar muchas cosas, pero tenemos el hándicap de se podrá, no se podrá, ahora estamos en nivel uno, ahora estamos en el dos, entonces es más difícil por eso, porque te haces un planteamiento y cambia a lo mejor en días, entonces ahí está esa complicación. Y después eso, él vuelve a arrancar. Usted que además conceda a la de Sanidad, esto es una especie de montaña rusa, ahora parece que estamos bien, ahora otra vez se complica, nos demuestra siempre que el virus está ahí y que hay que mantener siempre... Sí, lo que es eso, que tenemos que tener la conciencia de que está ahí, porque es verdad que bueno, casi siempre nos pasa cuando decimos, venga vamos a empezar a plantearnos, vamos a organizar esto o lo otro, y empieza un caso, empieza otro, sabemos que nuestra población entró un poco en una reunión de jóvenes, se nos dispararon un poco más las tasas, afortunadamente va bajando, a lo menos sale alguno así en puntual, pero es cierto que va bajando, pero eso sí que nos tiene que hacer conscientes de que esos puntuales que salen es porque el virus está todavía con nosotros. Muy bien, bueno pues a ver si gana nuestro Nerva y le vemos en la final también. Esperemos que lo vemos en el final y después con el trofeo en los brazos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy satisfecho se mostraba también el presidente del Nerva Club de Fútbol, José Manuel Domínguez. Presidente, y rueda el balón 500 y pico días después, ¿no? 543. Eso es. La verdad que es una gozada ver el campo de fútbol como está. Bueno, cómo está la grada además, porque este memorial siempre tiene una respuesta importante y porque la gente está ávida y tiene ganas de fútbol. La verdad es que se nota que había muchas ganas de fútbol en el pueblo y es una auténtica gozada, una alegría ver el campo como está. Ha entrado casi 200 personas en el campo de fútbol a ver el Nerva y es una verdadera alegría. Muy bien. Bueno, hay gente que se nos acerca, nos pregunta que finalmente qué ha pasado. El otro día lo comentamos en la radio, al final el Nerva jugará en la tercera andaluza. Irremediablemente y como que te comenté el otro día, no se puede luchar contra los elementos, lucharemos en el campo, pero así es una realidad. Desde la Federación de Huelva nos confirmó lo que nos había comentado el año pasado, que nos había prometido que íbamos a competir en la segunda andaluza, pero que desde arriba, desde la Federación Andaluza, le han obligado que sea así. No compartimos esa opinión porque, a ver, se tenía que haber luchado más desde su parte, porque para eso no tiene su palabra, pero como te digo, es muy difícil luchar contra los elementos y tendremos que volverla a ganar en el campo, lo que hemos perdido en los despachos. Muy bien. Claro, porque desde las federaciones se habla de una reestructuración de la competición, pero cuando en esa tercera andaluza están todos los equipos que no quisieron participar el año pasado por la cuestión sanitaria, pues casi parece un defenso de despachos. Parece un castigo a los que tomamos la responsabilidad de no salir a competir primando la salud a la pasión y la verdad es que no lo contendemos y lo compartimos, pero no nos queda otro que acatar, porque al fin y al cabo jurídicamente es legal que se haga y no nos queda otro que acatarlo con designación, pero bueno, lo lucharemos. Bueno, viendo el equipo en este primer partido contra Zadamea, no nos para nadie, ni en tercera ni en ningún sitio. Hay muchísima ilusión ahí. El equipo está con muchas ganas, ya es el tercer partido de pretemporada, se nota que van captando las ideas del míster y cada vez vamos mejor. Nos queda todavía mucho de trabajar, lógicamente, pero la verdad que muy contentos, muy ilusionados y podemos hacer un buen año, estoy seguro que vamos a hacer un buen año. ¿Se nota esa ilusión también en la captación de socios? ¿Se está volcando la gente? Sí, la verdad es que es sorprendente, pero llevamos un ritmo bastante bueno que esperemos que siga así. Aquí hago, como siempre, he tenido la oportunidad de llamamiento para que la gente participe y la verdad que es muy buena aceptación, seguiremos trabajando porque todavía nos queda mes y pico para empezar la competición y aún así seguiremos trabajando y le digo, buena aceptación y esperemos que siga así. Que recordamos que quien quiera hacerse socio, que puede pasar, por ejemplo, por Esnel, por 20 euros, puede estar viendo la temporada anterior. Eso es, por Esnel, por la oficina, puede hacerse allí socio, poniéndose en contacto con cualquiera de las directivas, jugadores, entrenador o a través de nuestras redes sociales. Muy bien. Y el campeonato comenzaría mediados de septiembre. El día 12. Todavía no está el calendario oficial hasta mañana, que mañana saldrá ya calendario oficial, pero el día 12 comienza. Muy bien. Y ahora, venga, para que quede grabado, ¿a qué aspiramos? A ascender, ya lo he dicho y cada vez que me entrevisto lo voy a decir. Este año aspiramos a todo y nuestro objetivo es ascender. Y sobre todo que la afición esté aquí, como hoy, ¿no? Como hoy. Como hoy. La verdad que ya te digo que estoy tremendamente feliz de ver esto como está y que siga así todo el año y porque entonces llegaremos a alcanzar nuestra meta. Antonio Segovia, hermano del homenajeado, dejó claro un año más su agradecimiento por este memorial que tributa cariño y respeto por José Masegovia. Sí, como te dije el otro día, ya llevas una semana más que nada deseando de que esté en este momento porque recordar, como te dije, a la figura que fue mi hermano aquí en el deporte, pues la verdad que me enorgullece, evidentemente, ¿no? Y bueno, y venir al pueblo y ver este ambiente nuevamente tras el año tan malo que hemos pasado, pues la verdad que esto es satisfactorio. Entonces, como tú dices, ese cosquilleo por todas las semanas y aquí, pues bueno, disfrutando, saludando a amigos de toda la vida, saludando a futbolistas que han estado conmigo, a los que están y en definitiva disfrutando del momento. Bueno, ahora doble emoción, ¿no? Por lo de Josema, por lo de tu padre, también que este momento para él era muy importante también. Sí, lo vivía todavía inclusive hasta con más aúe que yo. Él lo disfrutaba muchísimo. Bueno, ya dos semanas antes ya estaba pensando en el memorial. Él venía, bueno, una hora antes ya estaba aquí. Él disfrutaba igual que nosotros, pero era, bueno, raro es la edición que no se le saltaba la lágrima, evidentemente, porque bueno, para él, lo que te voy a decir de mi hermano, para él lo que era, ¿no? Era, en fin, un buen día para recordar, pero también para disfrutar del evento. Bueno, tú este memorial tan importante para ti y para todos lo has vivido como futbolista, como entrenador, pero me contabas también el otro día en la radio el primero, que fue contra el Sevilla C, creo. El Sevilla C. Cuéntanos la anécdota. ¿Tú estabas en el recreo entonces? Yo estaba en el recreo, en el recreo, y jugábamos una liguilla a tercera división. Y, claro, después del fatídico accidente, porque esto fue cuatro meses después, cuando se hizo lo que es el primer memorial. El primer memorial. Entonces estaba todavía el recreo jugando, jugábamos la liguilla a tercera, y evidentemente, claro, desde que cuando se me llamó aquí, con las intenciones, que era Pepito, el gestor deportivo que había entonces, pues me habló de la posibilidad de crear lo que es el memorial, de que ya se iba a hacer y que yo tenía que venir, que yo encantado. El entrador, creo recordar que era Antonio Galindo, que en paz descanse. Y encantado, lo que pasa es que, claro, yo pertenecía a la disciplina del recreativo y tuve que pedir permiso a ti, pero, bueno, Julio Pequero, que era mi entrenador entonces de recreo, me dijo que venía, pero solo si jugaba el primer tiempo. ¿Y él vino a verte? Él vino a, para ver si jugaba el primer tiempo nada más. Sí, es cierto, sí, es cierto. Y, bueno, fue una anécdota, pues empatamos 1-1 con ese Villacé, y luego al día siguiente jugué el partido completo allí en el estadio, contra el San Juan de Anáfara, este concretamente era. La verdad que muy emotivo, y aquel día lo recuerdo con más nostalgia que ningún otro. Luego lo gané con el despubulista, con el San Roque de Lepe. Eso es. Lo gané de entrenador aquí contra el Bolluyo, creo recordar, que estaba en tercera división. Un golazo de Sarvi, de Farta, todavía lo recuerdo. La verdad que fueron años muy emotivos, y bueno, y que se recuerde esto todos los años, para mí es muy agradecido al arrundamiento, digamos. Además de este momento importante y emocionante para todos, lo importante que el fútbol vuelva a los pueblos, ¿no? Que después de ese año de parón. Pues sí, la verdad que es importante de que ya estemos recuperando la normalidad, tanto a nivel de día a día como a nivel futbolístico, ¿no? Nerva ha sido uno de los pocos pueblos, como sabemos, de que no ha participado, evidentemente tenía su motivo, por supuesto, por el tema de la pandemia. Y bueno, desde aquí me he enterado ahora que no sé si a lo mejor le va a costar una categoría, que no lo entiendo. Sí, ya está confirmado. Pues me comentaron de que no iba a tener ninguna repercusión. Pues al final a Tercer Andalucía. Pues hombre, desde aquí no me gustaría... No creo que mi voz desde aquí va a dar de calle a la federación, pero no creo que eso sería, no creo que sea justo la verdad. Voy a mojarme un poco, pero si el año pasado... No sé cuál es la película concretamente, pero si el año pasado se dijo de que ningún equipo iba a sufrir ninguna... Represalias, ¿no? Una cuestión sanitaria. No, ya no es que sea represalia, sino que esto ahora mismo es un... Un descenso. Un tratiempo. Un contratiempo para el Nerva, porque el Nerva, con el equipo que estamos mostrando hoy, está para competir con equipos un poquito más importantes y no sé cuáles son los que van a entrar en su categoría, pero el Nerva está ahora mismo... Hombre, está demostrando que está al nivel del Zalamea, ¿no? Y hay gente importante y jugadores importantes que no es lo mismo estar en una categoría que en otra, evidentemente. Entonces, a mí me dolería que estuviera en la última categoría. Ojalá pudiera todavía arrepescar esa categoría que tenía el año pasado. Claro. Bueno, estamos todavía en la primera parte de este Nerva Zalamea, primera semifinal, pero ¿qué vibraciones te da el equipo? ¿Te han visto algunas cositas buenas? Muy buenas, muy buenas. La verdad que, bueno, qué te voy a decir, ¿no? La jerarquía que tiene Cristian atrás. Me está gustando mucho Árbaro en el mediocampo. Me está gustando mucho Álex. Los dos, los dos Álex. El nueve, que no sé quién es, es un tarchino, según le dicen. No conozco, perdonadme, pero no conozco mucho todavía a los chavales. Muy bien, el portero está muy bien. La verdad que, y además estamos haciendo un juego muy vistoso de cara a nosotros, a los aficionados, y además muy atrevidos en ataque. Estamos triangulando bastante bien. Muy bien. Bueno, y ahora ya para terminar, Antonio Segovia profesionalmente se va a tomar un año sabático, creo, ¿no? O va a ir a contacto con algo ahí. Sí, algo ahí, pero bueno, espero que he salido un poquillo del recreo después de los últimos años, como te comentaba el otro día. Los últimos años no han sido todo lo satisfactorio que yo hubiera querido que hubiera sido, tanto a nivel personal como a nivel de equipo, porque el equipo, la verdad, que está en una categoría también muy por debajo de sus posibilidades, por desgracia, y bueno, esperemos que este año recupere por lo menos una categoría. Y bueno, la verdad que he salido un poco como para desconectar, pero tú sabes que Antonio Segovia del fútbol desconectado, la verdad que mucho tiempo tampoco puede estar. Yo creo que Antonio Segovia y el fútbol han ligado de la mano. Así que de momento vamos a pasar este mes de agosto y septiembre, y luego si nos tenemos que poner a ver fútbol ya un poquito a más nivel, pues a verlo y ya está, y lo que salga, pues bienvenido sea. Bueno, pues bienvenido al que es tu pueblo, siempre. Por supuesto. Y bueno, fíjate, ¿no? Estadio Antonio Galindo, en memoria de José Masegovia. No se puede decir más. No se puede pedir más, la verdad que no. El segundo tiempo se empezó a desarrollar prácticamente con el mismo guión del primero, y los cambios empezaban a sucederse en ambos equipos, tratando de oxigenar el juego. Fue pasado el minuto 20 del segundo episodio, cuando una infortunada jugada del guardameta Fran del Zalamea terminó con balón que rebota en su compañero, el central Ale, y se produce el autogol que ponía a los nervenses por delante en el marcador. A partir de ahí, el Zalamea trató de cargar sobre la meta rival con Isra, Pepito, Cristian, pero el conjunto local supo defenderse con orden. El partido se calentó en los últimos minutos con alguna jugada polémica e intensa, pero a la postre, el triunfo sería para el conjunto local, que estará en la gran final del próximo sábado ante el ganador del partido entre Olímpica Valverdeña y Riotinto Balompié. Nevado, técnico del Nerva, nos daba su valoración del partido. Bueno, sí, sobre todo lo que hemos hablado otras veces, el querer tener el balón, el querer tener una propuesta futbolística vistosa de cara al público y en busca del juego directamente, sin nada de, no sé, algo que hace el espectáculo, que al final, como tú dices, algo que hace algún tiempo que no disfrutamos aquí en Nerva y que lo probamos a retomar y sobre todo con esta imagen, ¿no? De un equipo que, aún siendo joven, estando empezando, pero que se le ven ciertas cositas ya con balón. Es un equipo joven, pero un equipo que echa el balón al suelo, que ha buscado las aperturas en banda, Wally en la primera parte con Lillus, la segunda han hecho daño, con un Anguera moviéndose muy bien, arriba Chino también muy bien. Yo veo cosas muy interesantes. La verdad que sí, en la primera parte hemos tenido tres ocasiones bastante claras, que podría haber entrado perfectamente cualquiera de las tres. Al final, la menos esperada es la que entra, pero bueno, también vale, aunque sea de rebote. Pero, como tú bien dices, no, poquito a poco con esa juventud, pero que se vaya viendo un sello característico de este equipo en todos los partidos, que llevamos tres hasta ahora y en los tres se ha visto cuál es la idea y cuál es la intención. Otra cosa es que el equipo contrario que tengamos enfrente, pues nos lo permita o no. Que, bueno, es pretemporada, esto da la posibilidad de jugar otro partido más, el de la gran final, además. Pues sí, y además la gran final en nuestra casa con dos rivales, igual que el Zalamea, de superior identidad a la nuestra y con toda la ilusión del mundo. Los chavales, seguro que ahora algunos podrán estar más o menos cansados por los minutos que tengan, pero que seguro que pasada mañana van a estar con toda esa ilusión y con todas esas ganas, como hemos visto hoy. Por tanto, esto que hemos visto hoy es una tarjeta de presentación de que este equipo puede aspirar a todo? Es lo que hemos hablado. O paso a paso? Vamos poquito a poco, porque primero tenemos que irnos encontrando a nosotros mismos, qué es lo que queremos, qué es lo que nos viene bien, y a partir de ahí crecer otra vez otro partido donde prácticamente no nos crean ocasiones claras de peligro, y en eso es lo que tenemos que seguir, mientras que nosotros pues sí la hemos creado de distintas maneras. Sí señor, es otro de los aspectos importantes, que en defensa es muy serio, muy bien. Sí, la verdad que el equipo está trabajando a nivel defensivo, trabaja espectacularmente para verlos entrenar y ver cómo se entregan, y la presión en la primera parte ha sido buenísima. Hemos ahogado un Zalamea que no olvidemos que es de dos categorías superiores a la nuestra, y que eso también es de mérito. ¿Quién prefiere, Olímpica o Riotinto? Me da igual, yo prefiero Nerva. Muy buena respuesta. Yo siempre voy a ir con ellos porque sé lo que hay, y nos saldremos como siempre sin miedo a jugarle de tú a tú al que sea, y luego ya veremos lo que pasa. Al final el que dictamina la verdad es el balón y donde entra más veces, pero por lo demás no tenemos que temerle a nadie, si no creen nosotros. Muy buenas sensaciones deja el Nerva Club de Fútbol, y ahora hay que rubricar este buen momento e ilusión que vive el equipo en la gran final del sábado, donde nos enfrentaremos al ganador de la Olímpica Valverdeña, Riotinto, equipos también de categorías superiores al Nerva. El partido será a las 20.30, y en ese encuentro esperamos sin duda otra gran entrada de público. El Nerva intentará adjudicarse un trofeo que a lo largo de 30 ediciones ha ganado de forma mayoritaria los equipos que visitaban nuestra localidad, ya que por aquí han pasado equipos y canteras de grandísimo renombre.